Vamos a ver, ¿no? Es el primer combate en Sparking Zero. Vamos a tratar a Broly Z. Me gusta mucho su color de pelo, boludo. Me flipo. Vamos. ¡Chiren! Ah, bueno. A ver los diálogos. ¿Quiere que morir? ¿La voz? ¿Qué decís, pelado? ¿Pero lo cargamos, o no? ¡No, mira cómo carga Broly! ¡No, no! ¡Vení, papá! ¡Uh, se la puse, ¿no? Cargamos primero. Respeta, respeta. ¿Qué haces? ¿Qué haces, papá? ¿Qué haces? ¡Chai! ¡Pónesela! ¡Vamos, Broly! ¡Chai! ¿Qué haces? ¿A dónde ibas, Pela? ¿A dónde ibas, Pela? ¿A dónde ibas, Pela? ¿Quién le ibas a ganar, Pela? Vení, Pela, vení. Escúchame la cosa, Pela. ¿Cayan? ¡Los colores, boludo! ¡No, mirá! ¡Qué locura los colores, posta! No, no, no lo trabiste, ¿eh? Toma, boludo Me tiraba bolita de al lado ¿A dónde iba papá? Ah, como le voy a cargar en la jeta Se hacen muy raros los controles de Fabia Chau, chau Shiren Amigo, lo enorme que está Broly no tiene sentido Mirá lo que es Mirá lo que es Broly Es hermoso No le puedo creer A ver, teálogos distintos Si, son distintos Bueno, el de Chira era el mismo, creo A ver Si, si, esta no te dejo cargar a papá No, agarre, tiro Eh, eh, eh Es de cagón usar agarre No, no me salió a hacerme ataque Cualquiera tira encima Mirá como carga este tipo Broly Uh, me esquivo las bolitas Cuidado Jaja Es buenillo porque se chocan los dos Básicos Esto es lo que más me labura Porque yo de combo soy un queso De momento Ojo Voy Mira como lo desvió esto Ay, no, sigue Ok, transformación No, gracias Uh, me potenciae me parece Uh, el daño El daño, el daño Por favor Ven, el daño Mirá, mirá, mirá No Boludo Mirá como carga Broly Por Dios Está increíble Siempre hago la misma Para esa parte No ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Rey? No ¿Qué pasó acá? No puede ser que haya tirado el cable Después el ulti que se comió Yo creo que dijo Nah Me voy a la vez Podría jugarlo de nuevo La verdad Pero Voy a jugar otro personaje así clásico Bueno, abajo está todo super Así que no O sea, como voy a quedar Por acá Uy, no Goku Saiyan 4 está acá Bueno, Gogeta digo 4 ¿Con quién vamos? Un PJ clásico ¿Quién puede ser? ¿Quién puede ser? Majin Buu no me gusta nada Así que no ¿Metemos Broly? ¿Este Broly tiene las dos transformaciones? Sí Ok Vamos a ir con el Broly más clásico de todos Me parece a mí O sea, sin transformar Antes fui con la transformación Eh, no Broly super Vamos con Broly super Y esta es Broly super base Que antes Salí con Broly 6 en 1 Creo Gohan chiquito Ah, típico Es típico Típico Todo el mundo dice Que su punto favorito es Gohan O punto favorito es Gohan Contra Cell Típico La vocecita Bien Bien, cargamos Se cagó el pendejo Vení, pibe No Vení, pendejo Vení Uy, este la mueve Guarda Uh, fue larguísimo ese rugido Eh, atrevido Lo puedo ver atacado Pero voy a cargar un poquito ¿Cómo es que hacía el dash para allá? No Me interrumpió Toma, pendejo Toma 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 Comparen si es Más o menos igual El combo de este Broly Que el anterior En clase Confírenme en los comentarios O lo voy a ver en la edición De todas formas Uff Es lento este Broly ¿Eh? Para hacer esos ataques concretos Uh, buena ñapi esa ¿Por qué nos va a tener una carga máxima? El tema es que Estaba esperando que se transforme en Saiyan Voy a ver yo primero No, esos colores Falopa Amigo, veanle que Broly Ok Se la voy a poner de una ahora Me gusta Me gusta lo que veo Uh, se la puse Bien ¿Dónde está el pendejo? No lo veo Ah, está allá abajo Ok Uy Uy, uy, uy Arriba, pibe Oh, bueno ¿Qué? ¿Se transformó? ¿Lo hubiera hecho sin querer? Yo voy a la fase 2, eh O bueno El máximo poder sería Es como que se cuello Cuando me transformo En la partida online Que supongo que es la O latencia al server Vamos al máximo, máximo Uh Pega ulti Me puse loca Ah, la miércoles Creo que no le di No sé si lo estoy escuchando volar Efectivamente no le di Mirá, mirá como se fue allá Chile Ahora se transforma Saiyan 2, supongo ¿No? Ok Me preparo Déjame cargar nomás Uh, se la puse Pensé que lo iba a esquivar ¿Cómo le tiro la hemoteca? ¿Cómo bailo? Qué lindo amigo Qué lindo Me va a tirar un Kamehameha Yo le tiro a esto Ojo ¿Choke? ¿Cómo se hace esto? Ah, tengo que tocar Cuando llega hasta cierta zona ¿No? No entiendo Me la Oh Le gané Oh my god El buen final No entiendo eso De Choke Supongo que tiene que llegar Al final Eh ¿Puedes hablar Como un ser humano normal Porfa Broly Bueno Como un saga Mejor dicho Está lindo Broly Me gusta Broly Es uno de los personajes Que más hype me dio Mientras vi los trailers En este último tiempo Y buf De locos La verdad es que De locos Bueno amigos Por acá voy dejando Este primer video De Parking Zero Me voy a ir a editarlo Me voy a subirlo rapidillo Y nos vemos un ratito En stream En Twitch Donde voy a seguir jugándolo Y voy a seguir probando Cosas Y aprendiendo a jugar del todo Así que los espero En un ratillo Conocer este video Solamente ya voy a estar En stream O por prender justito Así que Twitch.tv Barra birrama Código birrama En fornite Si juegan Y nos vemos un ratito En stream Y cuéntenme por favor Que opinan De este juegazo De momento a mi Está volviendo loco ¡Suscríbete al canal!